Mi problema empezó desde que yo era niña y mi problema más grande es que no puedo estar quieta. Cuando yo estoy quieta, me duelen, me brincan, me dan como shocks eléctricos. Comienza con las piernas, pero con el tiempo sigue con los brazos, porque es las extremidades. Lo debilitan a uno porque uno se vuelve discapacitado, porque no puede uno hacer muchas cosas. Mucha gente cree que esta enfermedad es un problema de algo de locura, o que uno está mintiendo. Pero lo mío no, lo mío era una cosa de mi intimidad, porque lo que yo no podía era dormir. Entonces a mí lo que me pasaba es que yo le daba patadas a mi pobre marido. Y en la mañana resultaba todo golpeado. O se despertaba en la noche y me decía, calmate, que no sé qué. Y esa no era cuestión. Entonces, más que todo los que vieron mi problema fue mi propia familia. Con el medicamento que llevo ahora, ya he podido dormir tres y cuatro horas a la vez. Porque lo que me pasó antes de venir a un doctor que estaba a punto de locura, era que no dormía. Y yo sentía que ya me estaba volviendo loca. Entonces, yo le pedí mucho, mucho a la Virgen que me diga a dormir aunque sea una hora. Bueno, nosotros seguimos hoy hablando sobre los trastornos del sueño. Y me da mucho gusto también recibir al doctor Juan Manuel Rodríguez. Él es médico neumólogo, intensivista y también tiene especialización en medicina de sueño. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Dutti, por dar la oportunidad para explicarle a la audiencia muchos problemas que son muy importantes. Yo creo que sí. Y uno de ellos, le voy a decir, es del cual nosotros nos referimos a él, es roncar en la noche. Sin embargo, tengo entendido, usted por favor me lo aclara, que muchas de las personas que roncan de lo que padecen es de apnea de sueño. ¿Es cierto? Y si no, explíqueme la diferencia, por favor. Bueno, sí. Muchas personas que tienen ese primer aviso, tal vez son llevadas por su esposo o esposa, cónyuge, dejar de respirar más de 10 segundos o tener respiraciones donde se baja el oxígeno. Como que se ahogaran. Estas son las apneas obstructivas o hipopneas obstructivas donde se cierra la vía aérea superior. Ajá. Pero también hay que tener en mente que hay apneas donde se le olvida respirar al paciente, que son centrales. Quiere decir, la señal no llega. Entonces, son pacientes que no van a roncar, pero pueden tener mucha patología. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si simplemente estamos dormidos a la par de la persona o nosotros mismos. ¿Qué tenemos que percibir para entender cómo se manifiesta la apnea de sueño? Bueno, siendo la obstructiva la mayor, el 80%, pues el ronquido, pero con pausas y con unos despertares como este. Una persona que hace eso, pues tiene más del 90% seguro que va a ser un paciente con apnea obstructiva. Ajá. Ahora hay pacientes con apneas centrales en las cuales tienen un tipo de respiración que sube y baja, que pausan y sube y baja y usualmente han tenido daño cardíaco o daño cerebral. Entonces, a eso le llamamos respiraciones de chain stocks. Respiración de chain stocks. La respiración de chain stocks se caracteriza por cambiar el ritmo de la intensidad respiratoria. Se representa en un apne de sueño, seguido de una serie de respiraciones que van aumentando. ¿Eso quiere decir que no es rítmica? Es decir, no es una inhalación, una exhalación, sino que es interrumpida. Bueno, es rítmica e interrumpida. Las dos. Entonces, se va observando en no todo el tiempo la tienen. Hay que estar vigilando y obviamente con los estudios se puede detectar. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo de las personas que padecen de apnea de sueño? Bueno, muy importante. Si se confirma el trastorno, estos pacientes tienen tres riesgos mayores. El primero es accidentes. Los accidentes, hablamos de siete veces más chance de tener accidentes. Tal vez manejando, que es lo que mucha gente hace, pero puede manejar un carro, puede manejar bicicleta. Claro. Por otro lado, están desatentos. Entonces, pueden caerse, pueden irse en un hoyo. Por otro lado, el segundo riesgo mayor son accidentes vasculares. Ajá. Es decir, tener chance, por ejemplo, para un infarto, para un derrame, tres veces más. Y actualmente, muy importante, hace un año y medio, validado ya, los pacientes que bajan el oxígeno en la noche, depende de la cantidad de oxígeno que se les baja, porque al tener apnea se baja el oxígeno, tienen riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer es cinco veces más si es 30% lo que baja el oxígeno en la noche. ¿Puede una persona morir de apnea de sueño, doctor? Indudablemente. Muchos de estos pacientes, por lo mismo que hablamos antes, pueden tener una arritmia fatal, pueden tener un derrame, pueden tener un infarto. Muchos suceden de noche, pero no necesariamente tienen que ser de noche. Doctor, ¿esto sucede también en niños? ¿Puede pasar en niños la apnea? Sí. Algunos de estos pacientes posiblemente tuvieron algo desde los niños. Los niños, su problema mayor es el crecimiento de amígdalas, adenoides, y en eso posiblemente está la mayoría. Pero hay niños que aún así, después de operados, pueden tener trastornos que necesiten tratamiento extra. Algunos pueden tener también otros trastornos como convulsiones. Entonces, definitivamente que los niños son parte de este problema y han sido poco estudiados. Creo que los pediatras no le han dado la importancia al problema de trastornos de niños. Y eso es importante. ¿Es un síntoma común el que las personas se queden dormidas en la apnea, que están haciendo algo y de repente como que se les bajara el flipón y cayeran dormidas y después despiertan así abruptamente como usted nos comentaba? ¿Eso es normal en la apnea o no todos lo manifiestan así? Bueno, mucha gente se queda dormida en el día. En el día van a tener el cansancio diurno, se pueden dormir en el carro, se pueden dormir de pasajeros. Eso es muy común. Pero en la noche es un trastorno donde no puede dormir y respirar al mismo tiempo. Si quiere respirar, no puede porque no puede estar en fase profunda, en las fases normales del sueño. Entonces, despierta. Es un continuo despertar. Son pacientes que en la noche también se levantan a orinar, por ejemplo, y entonces están más despiertos y al día siguiente están cansados. Claro, claro. ¿El tratamiento para la apnea del sueño cuál es, doctor? Bueno, si es un paciente con apnea obstructiva, se utiliza en el 80% un dispositivo que se llama CPAP. Es un dispositivo con mascarilla y a presión positiva. Pero hay que tomar en cuenta que hay trastornos mixtos y no cualquier aparato va a ser la solución para todos los problemas. Claro. Ahora hay dispositivos para dos presiones, para ventilación. Es increíble lo que se tiene que investigar para poder saber qué es lo correcto. Pero básicamente se utiliza un dispositivo que se llama presión positiva continua, CPAP. En algunos casos, los pacientes no lo toleran, entonces existen dispositivos orales, es un número menor, y también un grupo menor pueden tener cirugía. Pero sí es importantísimo saber que la cirugía es una cirugía extensa. La que realmente ha logrado, tal vez, llevar a un éxito, son cirugías de tres tiempos, que se operan en tres meses de diferencia, con una alta calidad de cirugía que no es fácil conseguir. No solo quitar, por ejemplo, la campanita y hacer una resección de amígdalas, es suficiente para curar a un paciente. Doctor, ¿qué pasa con los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o diabetes incluso? Es más común en ellos, tengo entendido, la apnea de sueño. Exacto. Es decir, muchos pacientes son obesos, pero no hay que creer que todo el mundo tiene que ser obeso. Hay muchas personas que tienen trastornos maxilofaciales, tienen muy estrecha, por ejemplo, la mandíbula. Ya. Eso los hace, son trastornos tal vez hereditarios. Pero hay que tener en cuenta que en el otro lado de trastornos médicos, por ejemplo, diabetes, 50, 70% de diabéticos van a tener amígdalas de sueño. Es muchísimo. Es altísimo porque es una cantidad de neuropatía periférica que simula también en el lado de la vía aérea superior. Pacientes hipertensos, hay que buscar ahí los pacientes que tienen amnia de sueño, los que tienen arritmia, especialmente la fibrilación auricular. Fibrilación auricular, 50, 70% tiene amnia de sueño. Entonces, es importante que alguien que tenga fibrilación auricular se chequee. Hay otros trastornos médicos, pero tal vez serían los más importantes estadísticamente. Claro, definitivamente. Estamos hablando, queridos amigos, sobre trastornos de sueño. Hoy aquí en un show con Tuti, si usted quiere aportar algo, si conoce, por favor, siéntase en la libertad de escribir a nuestras redes sociales. Yo quiero agradecer al doctor Juan Manuel Rodríguez que nos ha ilustrado y nos ha comentado un poco más sobre la apnea de sueño, que sé que es muy peligroso trastorno de sueño y que por eso mismo hay que ponerle mucha atención. Gracias, doctor. Vamos a seguir platicando más adelante, pero tenemos que hacer una pausa más. Le pido que se quede. Trastorno de sueño. El síndrome de Klein-Levin, también conocido como el síndrome de la bella durmiente. Es un trastorno de sueño bastante raro, en el cual el paciente presenta episodios de sueño muy largos. Las personas que sufren de esta enfermedad pueden tener días, semanas, incluso meses de sueño profundo, llegando a dormir hasta 18 horas al día. Pues sí, algunos, que son los que promocionan usualmente en el mercado de la televisión. En Oxide, porque no sé, la verdad no sé exactamente. Pues lo más común sería la postura, creo, de dormir. Sí, pero no lo recuerdo qué métodos son, pero sí he oído que hay métodos para que puedan derroncar. Para mí, entre son los métodos naturales, que son los vapores, agua con sal, agua salina, digamos, y los vapores que le hacen con eucalipto. Bueno, sí, en el ejercicio, sí, tomar más suficiente agüita, porque el cuerpo la necesita, sí, lo he usado. Dormir sin almohada o dormir en buena posición, en forma recta. Realmente es algo que cuando uno se lo detectan y hace un tratamiento adecuado, le cambia la vida a uno totalmente. Porque él tenía mucha ansiedad, él padecía de ansiedad.